Gracias por esta invitación para compartir una temática que si bien es dolorosa, poco agradable, es importante que la abordemos, que es justamente el tema de la prevención del abuso sexual desde el ámbito eclesial. Mi nombre es Carlos Ignacio Mangín, soy sacerdote jesuita y quiero compartir con ustedes estos desafíos, estas experiencias que hemos aprendido y hacia dónde nos encaminamos en esta tarea de la prevención. Lamentablemente nos encontramos ante un escenario sumamente desgarrador. Las estadísticas nos indican que muchos niños y jóvenes son víctimas del abuso sexual. En nuestra sociedad, en los colegios, en distintos ámbitos, incluso en la iglesia, nos sorprende conocer casos de personas que han sido vulneradas, lastimadas, ofendidas. Y es algo que nos duele, pero tenemos que asumirlo de una manera valiente, de una manera decidida, para combatir este flagelo de nuestra sociedad. Es un fenómeno que ha tenido larga data, pero que en los últimos tiempos nos conmueve porque da la impresión de que ha aumentado. Y sin embargo, siempre ha habido abuso sexual, solo que hoy nos atrevemos a hablar del tema. Es doloroso, suscita una mirada compasiva y los retos, los desafíos son, sobre todo, a que haya mayor transparencia, posibilidades de debate, de discusión, con la finalidad de que estemos mejor informados, mejor formados para poder prevenir. Desde el programa de prevención del abuso sexual de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, nuestra convicción es que la mejor prevención es la buena formación. De esta manera, insistimos en que tanto las personas que están directamente involucradas con niños y jóvenes, tareas pedagógicas, tareas deportivas, de recreación, es decir, en definitiva, todos, nos formemos para que podamos estar más atentos y no pasen ante nosotros estas señales de manera inadvertida. La Iglesia también ha tomado cartas en el asunto. En el mes de febrero de este año, 2019, se reunió en la ciudad de Roma, en el Vaticano, un gran grupo de invitados, presidentes de las conferencias episcopales en el mundo, con el Santo Padre y con tantas otras personas expertas para abordar esta temática. La respuesta es ratificar la tolerancia cero, reconocer todos aquellos errores que se han cometido y poner hacia adelante las distintas orientaciones con mucha claridad, con transparencia, para que sean ejecutadas. Una de ellas, la principal, es que toda institución que está en relación directa en el ámbito eclesial, pero eso se hace extensivo a la sociedad, tenga un protocolo, un documento que oriente, que sea conocido por las personas a fin de saber qué hacer, cómo proceder y de qué manera también presentar denuncias, saber de una manera ordenada la forma correcta de ayudar. Pero además de los protocolos, los textos, los documentos, es importante la concientización. Si nosotros estamos mejor concientizados y estamos atentos para que no suceda, podremos dar un ambiente más protegido en instituciones con mayor credibilidad. La familia es un factor clave, el núcleo esencial en la formación y prevención. Lastimosamente, las estadísticas y los estudios indican que el 82% de los casos de abuso sexual en niñas, niños, jóvenes y adolescentes ocurre al interior de la familia. Es decir, son personas conocidas, personas que tienen directo acceso al niño, a la persona. Y esto hace entonces que sea más difícil abordar la temática por cuanto a veces las familias tienen estructuras muy cerradas, una forma muy vertical, autoritaria de ser guiadas, de tal manera que no hay cómo acceder, no hay cómo conocer y por la dinámica del abuso, la dinámica del perpetrador y lo que vive la persona abusada, se guarda silencio. Entonces, para la iglesia, uno de los grandes desafíos en el tema de la nueva evangelización es que se rompa el silencio, que podamos abordarlo, trabajarlo y de esta manera prevenir mejor. Si ese silencio se logra vencer, entonces hay más posibilidades de intervención y de ayuda. Pero esto supone respeto, respeto a la persona que ha sido vulnerada, respeto en el ámbito en el que nos desenvolvemos y también reconocer, aunque no nos guste, aunque nos causa malestar, el perpetrador, la persona que ha abusado de esa confianza, también es un ser humano. Bueno, lamentablemente, aunque no nos guste, es un ser humano con derechos. Es decir, el crimen que ha cometido el delito no le quita, no invalida el que siga siendo una persona que también necesita apoyo, necesita acompañamiento, ayuda terapéutica e intervención. Por lo tanto, para la iglesia estos desafíos es justamente en la línea de lo que hemos aprendido en estos años. En los últimos 30 años hemos asistido a distintos lugares donde los abusos se trabajaban de una manera muy discreta. Simplemente se atendía a la persona, se la transfería, pero no se tomaban las providencias del caso y esta persona nuevamente podía incurrir, delinquir en un acto de abuso. Hoy, las directrices del Vaticano, el último documento, el motu proprio del Papa Francisco, son totalmente claros en la línea de cómo fomentar la prevención, qué es lo que hay que hacer con personas que han causado estos atropellos y vulnerado a las personas y reconocer que el rol central, el papel central en esta temática, lo tiene la víctima o la supuesta víctima. Debemos creer, es natural que ante una noticia, un caso de abuso, nuestra primera reacción sea de incredulidad, de desestimar esta situación. Y sin embargo, el 95% de los casos son verosímiles, es decir, son creíbles, es posible que hayan sucedido. Una gran barrera en esta situación es que el agresor no reconoce su delito. Normalmente el agresor es una persona enferma, puede no serlo, pero es una persona que no conoce límites. Y allí es donde la familia tiene una gran tarea para enseñar límites, poner límites en la formación de las personas. No conoce los límites, los transgrede, se cree omnipotente, abusa de estos menores, que generalmente tienen algún tipo de vulnerabilidad. Pensemos en niños que tienen dificultades al interior de su familia, baja autoestima, aislamiento, situaciones que hacen que la persona no se abra naturalmente y no pueda pedir ayuda cuando debe hacerlo. El resultado es justamente esta situación lamentable de abusos, tanto en la sociedad como al interior de la iglesia. Pero afortunadamente aprendemos de nuestros errores, buscamos soluciones. La iglesia católica lleva algunos años en una tarea muy profunda de prevención. Existen programas de formación, algunos online, para que las personas tengan acceso, se documenten, se informen, pero al mismo tiempo sean capaces de desarrollar esa capacidad empática que les hace seres imprescindibles en la tarea de prevención. Maestros, psicólogos, educadores, catequistas, enfermeras, médicos, todas las profesiones de ayuda están directamente vinculadas y los resultados en la tarea de formación y prevención han sido exitosos. Uno de ellos es la investigación sobre el mejoramiento de la empatía. Y a través de la aplicación del programa de prevención y una serie de mediciones antes, durante, después, además de las entrevistas personales, nos dan el resultado positivo de cómo la empatía va mejorando conforme nos exponemos y somos también vulnerables a estas situaciones. Por lo tanto, son experiencias muy válidas donde la iglesia tiene una actitud comprometida con la sociedad de servicio desinteresado porque nos interesa ser instituciones de credibilidad, que aquello que predicamos lo pongamos en práctica. De tal manera que sean ambientes protegidos, seguros para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes y todos podamos entonces también decir que la iglesia sigue las enseñanzas de la nueva evangelización. Una evangelización con nuevos ardores, una evangelización que está al servicio de la sociedad. Les invito entonces, queridos amigos, a que ustedes también profundicen en esta temática. ¿Cómo mejorar nuestra prevención? ¿Cómo estar atentos a estas señales, factores de riesgo, de prevención, temas de discapacidad, personas que están en situaciones de vulnerabilidad? Muchas veces personas que huyen, guerras, migraciones forzadas, también son vulnerables en estos ámbitos. Allí la iglesia tiene mucho que decir. Ahí tenemos una llamada del Espíritu para que con ese nuevo ardor podamos llevar una evangelización sumamente activa, una evangelización que traiga esos frutos del Espíritu y que nos dé también personas para el bien, para servir mejor. Muchas gracias por la atención. Una buena tarde. Gracias.